Sí, es un vestuario normal como en cualquier partido, es un partido de fútbol, vida o muerte. Me parece que el cuerpo técnico tiene que tener la tranquilidad, de tener la paz, de transmitir la tranquilidad y que el jugador pueda disfrutar, porque estos partidos los juegan los 22, 23 muchachos que fueron allá, el cuerpo técnico y tienen la responsabilidad y la oportunidad de poder clasificar al equipo para la Copa del Mundo. A mí me parece que un entrenador siempre tiene que ver desde el lado del optimismo y tener los pisos de la tierra y tratar de transmitir tranquilidad, paz y que los jugadores puedan rendir de la mejor manera para que en este momento de crisis, tal vez, salir adelante y sin ninguna duda salen todos juntos y el mensaje del historio es ese, tranquilidad, sabiendo que los jugadores van a dejarlo mejor adentro de la cancha y que fundamentalmente que puedan disfrutarlo, porque se ponen la camiseta argentina, la camiseta argentina vos te la ponés y no sabés cuándo te la volvés a poner. Así que creo que pasa por ahí, por estar tranquilos, tener confianza, que no es lo mismo que confiarse y poder tratar de sacar lo mejor de cada uno de los jugadores que les toque entrar. Porque vos dijiste tensión, sí, es una linda tensión, no es vida-muerte, el problema es el que no tiene salud, el que no tiene laburo, el que va a jugar un partido con la camiseta argentina, del deporte que sea. Entonces, si uno arranca desde ahí, sí, cosquilla va a haber, nerviosismo va a haber, pero eso lo tiene que absorber, generalmente lo observe el entrenador y tal vez el Lionel, que la procesión va por dentro, porque es el jugador que tiene que cargar las ganas, la ansiedad, los nervios de la gente, de cuarenta y pico de millones de argentinos. Entonces, me parece que es importante tener tranquilidad, poder tener un buen diálogo mutuo entre el cuerpo técnico y los jugadores referentes, y que esa pequeña tensión que uno siente, ese cosquilleo, transformarlo en algo que tenga que ver con relajarse para poder rendir de la mejor manera. Me parece que tiene que ir por ahí, el camino me parece que es ese. Y creo que de esa manera uno saca lo mejor de todos, de todos los que estén aquí.